Francisco López Estrada, presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, anunció que se espera que para principios del mes de julio, el senador Ernesto Cordero ahora sí cumplirá su visita que no pudo concretar cuando fue aspirante a la dirigencia nacional por este partido. Asimismo anunció que ya realizó la entrega de un kit de afiliación para los simpatizantes de este partido político. Ahorita, afortunadamente, el día de ayer por la tarde, en nuestra cuarta sesión del Comité Directivo Municipal, llevamos a cabo la entrega de un kit de afiliación que consiste en una cámara, elementos para que nuestro director municipal, el compañero Marcos Zarrabal, es nuestro director y que ya va a iniciar los procesos de afiliación de todos los simpatizantes que lo deseen, que se puedan acercar al partido Acción Nacional. Y pues con respecto a la visita, ayer nos dieron la noticia que posiblemente al principio del mes de julio esté con nosotros el senador Ernesto Cordero para cumplir con su compromiso de visitar nuestra región. Argumentó el dirigente local panista que es de mucha importancia la visita del senador Cordero a esta ciudad porque así podrán solicitarle su apoyo de gestión social ante dependencias federales para los habitantes de las comunidades y colonias de este municipio y al mismo tiempo escuchar su proyecto de trabajo legislativo. Por nuestra parte, si nos están acercando muchas personas de comunidades y colonias para alguna demanda, alguna necesidad, nosotros eso va a ser nuestro planteamiento. La estrategia que nosotros como Comité Directivo Municipal ir resolviendo nuestra problemática es con el apoyo de nuestros compañeros, ya sea diputados, en este caso el senador, que tenemos la fortuna de que los va a acompañar en esta visita en la región. Y nosotros también hacerle su planteamiento y escucharlo, escucharlo también como senador a ver qué nos trae, cuáles son sus propuestas. Por ello señaló el líder panista que es importante solicitar apoyo al senador ya que le preocupa mucho la falta de atención de parte del presidente municipal Antonio Sáquer Ángel a los agentes y presidentes de Colonia, por lo que exhorta al Edil que sea más sensible con el acercamiento y el diálogo que esperan los tustepecanos. Tú sabes que yo provengo de una comunidad de San Bartolo, importante dentro del municipio, y a mí lo que me preocupa es la falta de atención del presidente municipal a las autoridades auxiliares. Nuestro agente municipal no ha sido atendido en esa relación que debe prevalecer con el ayuntamiento y con las autoridades auxiliares, eso también se está viendo en las mismas colonias. Yo creo que el presidente debe ser un poquito más sensible y atender esos acercamientos, o sea ese diálogo, esa presencia, eso es realmente lo que nosotros estamos esperando como tustepecanos. Informó Osvaldo Martínez, Oro Pesa.